Doctor George, podólogos profesionales tiene el agrado de presentar la sección de podología. ¡Bravo! Vámonos inmediatamente. Hoy está con nosotros la doctora Irma Ramírez, directora de Doctor George Sucursal Zapopan. Presente con nosotros. Un aplauso. Hola Ceci, ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Irma, me da mucho gusto verte. Muy bien, aquí con antojo de capirotada. Caray, qué rico, se ve delicioso. Ahorita que te ven a probar. Sí, claro. Tienes que probar la riquísima capirotada. Aquí estamos con el gusto de saludarlos a todos y tener una mañana muy agradable y aprender mucho más sobre el cuidado que tenemos que tener a nuestros pies. Así es. Vámonos con el tema. ¿Cuál es el día de hoy? Bueno, vamos a platicar ahorita de la importancia del calzado. Nosotros tenemos que acordarnos, bueno, que toda la vida, si algo necesitamos para poder movernos en estas ciudades, en el mundo actual que vivimos, tenemos que tener un calzado adecuado. Estamos acostumbrados a usar calzado muy bonito. Perfecto. Desgraciadamente, el glamour supera un poquito el uso de la necesidad de tener un calzado adecuado fisiológico. Nosotros desde hace más o menos 12 mil años antes de Cristo se creó el primer calzado. Eso con fin de protegernos del frío. Ok. La gente necesitaba en esos momentos, empezaban a hacer traslados a movimientos y empezaban a vivir en ciertas zonas donde el frío nos podía afectar. Después, si nos acusamos más de memoria, para el año 6 mil o 7 mil antes de Cristo, incluso hasta el 9 mil hay algunos registros, que se creó la primer sandalia. Ok. Y para el siglo XVI, la reina, en este caso era en Francia, en el siglo XVI, la reina Catalina era muy chaparrita. Entonces, a ella fue la primera persona que le crearon tacones para que se pudiera ver a más altura y ahí empezó la moda del tacón. Ok. Porque ya toda la gente quería hacer como la realeza y quería utilizar el tacón. Pero, vamos a considerar la base de los zapatos. Primeramente, más o menos, conocemos los zapatos que son la base para la creación de todo el calzado que conocemos ahorita. Por ejemplo, el uso del mocacín, la sandalia, la bota, la zapatilla, los zapatos que se utilizaban para baile de salón, los suecos. Todos esos calzados son la base para la creación de todo el calzado que utilizamos en el momento. Tenemos que recordar que el calzado debe ser fisiológico. ¿Qué significa eso? Un calzado fisiológico es un zapato que se adecue a mi pie y que me permita el libre movimiento de mis dedos y de mi pie dentro del mismo. Del calzado dentro del forro que tiene el calzado, debe ser un material que permita la transpiración. Debe ser un material cómodo porque está en contacto directo con el pie. Si nosotros tenemos un zapato de mala calidad, si tenemos un zapato muy económico, si tenemos un zapato que tenga mal pegamento o mala tela o mal el forro o mal el forro externo que tengan o la sujeción del calzado, vamos a empezar a crearnos una serie de problemas. Aparte de todos los problemas que podemos tener, a lo mejor desde el nacimiento que tenemos como herencia, todas las lesiones osteoarticulares que nosotros vamos adquiriendo por culpa de un calzado inadecuado. Un calzado adecuado debe tener, por ejemplo, un contrafuerte, que sería la zona del talón fuerte, termoestable. ¿Qué significa eso? Mi pie suda, mi pie está lleno de glándulas sudoríparas. Si yo no tengo un zapato con un material que me soporte la sudoración, va a hacerse blando, va a deformarse. Si yo no tengo un zapato con una puntera fuerte, yo por ejemplo estoy trabajando en una empresa donde puedo tener un accidente, que se me pueda caer algo y la parte de la puntera no tiene la fuerza adecuada para el tipo de labor que yo estoy haciendo, voy a lastimarme, voy a empezar a tener tanto traumatismos directos como traumatismos indirectos y muy suavecitos. ¿Qué significa eso? Nos ponemos el tacón, cambiamos la forma del pie, la biomecánica se modifica y empiezo a darle a la piel, empiezo a rozar dedos, empiezo a rozar el juanetito famoso, empiezo a tener rozaduras en el talón y empiezo a tener problemas en las presiones. Si la suela es muy gruesa y es muy dura, ¿qué es lo que sucede? Impide que mi pie tenga la flexibilidad adecuada para caminar. Si mi suela, por el contrario, es muy delgada, va a empezar a darme lesiones porque no me está haciendo la protección correcta para que yo pueda andar en este piso. Nosotros estamos diseñados para no utilizar zapatos originalmente. Si nosotros ya de por sí utilizamos un calzado que nos presione, ¿qué hace el calzado? Lo aprieta y aplasta y sobre todo la horma italiana. La horma del zapato siempre tiene que ir de acuerdo a la forma del pie, por eso se llama horma, tiene que hormar y tiene que dibujar la horma del pie. Si nosotros empezamos a usar un zapato con punta cerrada, cambiamos esa forma natural y empezamos a aplastar y empezamos a rozar y empezamos a lastimar nuestros pies. ¿Qué es lo que puede pasar? Pues desde una ligera ampolla, desde un enrojecimiento hasta lo que se como una hiperkeratosis, ¿qué significa eso? Que ya empezamos a formar callo. Recordemos que nuestro organismo se va a defender contra toda lesión que yo le provoque. Para que me quede claro, por ejemplo, si yo inyectara a una persona y a esa persona le atravieso la pompita con la aguja, el cuerpo se va a defender y me va a formar fibras musculares tratando de reparar esa lesión. Si yo le pego a la piel, le doy una rosadura que no duela, porque mucha gente dice, es que no me duelen, los zapatos son cómodos porque no me duelen. Pero si te rozan una hora no hay problema, pero si te estás rozando en la misma zona, por ejemplo, 25 años, ¿qué es lo que le va a pasar a mi piel? Inmediatamente el cuerpo se va a defender y me va a mandar muchas celulitas que protejan, me va a hacer un infarto dérmico y empecé con un callo. Si yo le empiezo a pegar al hueso, ¿qué va a ser el hueso? Se va a defender y me va a mandar fibra ósea y entonces ahí empiezan las deformidades. Ahí empiezan, si yo aplasto mis dedos y los tengo así desde niño, por ejemplo, con un zapato que no sea de la medida adecuada, que me aplaste, que mis dedos queden presionados, cuando soy niño no hay problema, pero cuando soy adulto empiezo a formar ya la lesión osteoarticular y ya el daño grave. ¿Más afectadas las mujeres que los hombres? Definitivamente, hay muchas cosas que nos implican. Nosotras usamos mucho más calzado abierto que los hombres, usamos más tacones que los hombres. Ahora, desde el punto de vista hormonal, incluso tenemos una hormona que se llama relaxina, que a las mujeres nos provoca más lesiones osteoarticulares, porque tenemos más hiperlaxitos ligamentales, nuestros ligamentos se van aflojando y por eso también nosotras somos más propensas como mujeres a tener deformidades en los pies. Entonces, si agrego todos los factores, incluyendo el factor que yo solo me provoco por uso de un calzado inadecuado, un calzado que me apriete, un calzado que me roce, un calzado cuya calidad no permita que mi pie sude y se forma, y aparte de eso, le agrego todas las actividades que tengo, voy a tener lesiones osteoarticulares que a la larga me van a provocar muchos dolores, muchos problemas. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Dicen por ahí, ya tenemos la medida. Muchas mujeres dicen aquí, antes muerta que sencilla. Ese es el lema de la mujer, luego aguantan y soportan todos los dolores con tal de no tener esa afectación. Pero lo correcto es empezar a pensar como nuestros pies, como parte fundamental, porque nosotros vamos a necesitar más que nada en el mundo y sobre todo en la tercera edad. Por lo tanto, hay que cuidar que nuestro zapato sea el adecuado, que nuestro zapato sea cómodo, que me permita el movimiento de los dedos, que sea un zapato de una calidad adecuada para que no me dañe en cuanto a los materiales, en cuanto a los pegamentos, y que me pueda dar una mejor calidad de vida. ¿Cómo ves, Ceci? Pues esa es, ahora sí que la plática de todos los mecanismos con los que me puedo lesionar si no uso un calzado correcto. Fíjate, ¿qué tan importante es de veras revisar nuestros pies? ¿Qué tipo de calzado utilizamos? Y sí, la moda nos lleva a utilizar cualquier tipo de calzado, plataforma, tacón, y no cuidamos nuestros pies. No, y no nos acordamos que la biomecánica y que el cuerpo está diseñado para tener presiones a distintos niveles y yo altero esas presiones con un calzado inadecuado. Si yo mando todo el peso al frente, esa zona no está preparada para soportarlo. Entonces, ¿qué sucede? Empiezo con callos, empiezo ahorita, tacones tan altos provocan fracturas, en los dedos de las mujeres, porque el tacón es tan elevado que la presión ya es tan al frente que el dedo no soporta esa presión y hay gente que por el estrés caminando nada más, por el puro estrés se fracturan. Entonces, imagínate el grado al que llegamos por la moda. Ahorita hay zapatos incluso que ya quieren poner de pura punta para la cantidad de lesiones que vamos a tener. O sea, con eso no te quiero decir. Y más la gente que normalmente en nuestras ocupaciones diarias, por ejemplo, un deportista que obviamente requiere zapato específico con condiciones específicas para no lastimar tanto sus pies por las presiones y las fuerzas del sobretrabajo con el que se tiene. Entonces, sí. Sí, y nos va a cargar toda la vida. Entonces, en la tercera edad. Y fíjate que esto es muy importante. Por ejemplo, ahorita las modelos, las jovencitas que entran a los 15, 16, 18 años, que empiezan a ponerse el tacón tan alto, ya cuando estás allá de mayor edad vas a tener las consecuencias. Mucha gente piensa eso. Dices que no me pasa nada, pero no se dan cuenta que son lesiones que se van a ir actuando. A los años. Hay gente que llega un día y dice, oye, es que no tenía el dedito arriba porque se me encima un dedo. Y no analizamos todo lo que hemos hecho a lo largo de todos estos años para que ese dedo se tuviera que cruzar y encima, por un ejemplo. Exactamente. Comprarme mi calzado con uno más grande. No es recomendable ni apretado ni demasiado flojo. Es recomendable medio centímetro, más o menos, que sea lo que nos crezca. En caso de los niños, hay que cuidar mucho la medida de los dedos, porque luego todos creen que se van hacia el dedo gordo y no todos los dedos son iguales. Así, además de los niños. Ok, no todos los pies. Entonces, tenemos que buscar un calzado que sea ancho. Que no sea tan flojito, que no se desparra el pie. Esta recomendación de las dan ustedes ahí con el doctor. Claro, claro que sí. Igual en uso de plantillas para que estemos efectivamente en buena posición biomecánicamente hablando, en una posición estable y que no nos lastimemos tanto. Que no te vayas a lastimar. Que no te soporta. Para la gente con el pie diabético. Gente con pie diabético. Ahora, imagínate una persona con pie diabético que tenga daño con el calzado. De hecho, la mayoría de las amputaciones empiezan por una lesión que se dan en una caminadita extra. O sea, o en una lesióncita o un roce que se puedan dar con el calzado. O un calzado tan inadecuado que puedan lastimarse con objetos, por ejemplo. Que además provoca incluso que se entierre una uña, por ejemplo, famosísima. Por la misma presión que puedes tener entre el dedo y el calzado, te puede provocar que la uña que normalmente debe ir abriendo no pueda abrir, quede abajo y se encargue. Exactamente. ¿Qué promoción tenemos, firma? La promoción ahorita es la consulta gratis toda la semana para la clínica de Zapopan de Doctor. Para todas las mujeres. Para que vengan, vamos a hacer revisión biomecánica. Sí, la consulta para la revisión biomecánica para poder elaborar sus plantillas en caso necesario y evitarnos todos esos problemas a futuro. Entonces, que se comuniquen. Consulta gratis exclusivamente con el Doctor George de Zapopan, con la Doctora Irma. Comunicarse a qué teléfono, Irma? Treinta y ocho, treinta y dos, seis, ocho, nueve, cinco. Ahí estamos para atenderlos. Perfecto. Muchísimas gracias, Irma. Que te vaya muy bien. Un saludo al Doctor George. Lo extrañamos, Doctor. Un beso y un abrazo. Siempre, siempre. Gracias, mi muñeca. Que te vaya muy bien. Gracias. Vamos a esto. Adelante. Doctor George, podólogos profesionales, tuvo el agrado de presentar la sección de podología.